Tenemos, antes de que se nos termine el programa, con nosotros a Fabián Maggi, que es abogado de una causa que ayer nos enteramos y quisimos darle difusión en San Nicolás, provincia de Buenos Aires. Hay un intendente, Pasaglia, que es hijo de un viejo peronista. Él subió por el peronismo a la intendencia y después terminó en Juntos por el Cambio. Estas cosas extrañas que se tienen, está acusado de varias cosas, entre otras, no respetar un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Buenos Aires. Maggi, ¿cómo le va? Muy buenos días. ¿Cómo te va? Néstor Picone, acá en Radio Rebelde AM740, te saluda. Buen día, Néstor. Buen día a todos. Bueno, gracias que podemos contar contigo. Si podés, contanos brevemente qué es lo que pasa y en qué punto estamos, porque sé que hoy tenías una audiencia, por eso por ahí no podías salir. Pero tenés diez minutos para contarlo tranquilamente. Bueno, muchas gracias. Acá lo que está pasando en la ciudad de San Nicolás es un conflicto que se enmarca en una cuestión socioambiental y consiste básicamente en que están arrasando una reserva natural que pertenece al Delta del Paraná y a su vez están desplazando a los moradores históricos de esa isla. Como vos bien decías en la introducción, ya hay un fallo de la Corte que nos dio la razón en el sentido de que eso es una reserva natural donde hay bosques nativos y humedales y que no puede ser violentamente modificada como lo estaba haciendo el intendente local. Cuando se dictó esa medida fue desobedecida, las obras continuaron. Hay que decirle a la audiencia que se tratan de obras que generan un daño enorme en el ambiente, sobre todo en esos recursos tan valiosos y que tenemos la obligación de preservar porque se trata nada más y nada menos que del último 2% de bosque nativo que nos queda en la provincia de Buenos Aires. No es un error el dato, exactamente eso lo que nos queda de bosque nativo originario es tan solo el 2% y el intendente local se da el lujo de meter topadoras en la isla y arrasar al día de hoy con casi 120 hectáreas de bosque nativo lo cual es un crimen ambiental, nosotros lo calificamos como crimen de lesa humanidad porque estamos ante un derecho humano fundamental como es el derecho a tener un ambiente sano y equilibrado. Eso a grandes rasgos es el conflicto que estamos atravesando y escucho tus preguntas y tus inquietudes al respecto. No, no, un poco para que la gente sepa, esta es la denuncia, esto es lo que está pasando no lo vas a ver en grandes medios, ojalá alguno lo tome para que se sepa esto, el 2% del bosque nativo de la Argentina y encima se lo sigue agrediendo, 120 hectáreas en una isla frente a San Nicolás la decisión desoyendo la Corte Suprema la toma el intendente Pasaglia que, bueno, tiene muy malos antecedentes en coherencia política ¿Qué se puede hacer? ¿Qué están haciendo? ¿Cómo se contrarresta esto? Además de difundirlo y ojalá logremos, hace un ratito cortaba con Julio Urien que acabamos de tener también una mala noticia desde Río Negro porque le reconocieron a Lewy todo el poder para manejar el lago escondido digo, tendremos que ir preparando una movilización a San Nicolás no sé, ¿qué otras cosas se pueden hacer desde la justicia? ¿Cuáles son las tareas con las que van a enfrentar esta situación? Tal cual, nosotros obviamente trabajamos en un doble aspecto primero desde el reclamo social, es decir, la gente que acompaña lo que está sucediendo se manifiesta en contra, obviamente porque son hechos que se aprecia fácilmente, que tienen gravedad institucional porque estamos hablando de un funcionario público de la máxima autoridad de la ciudad que no acata un fallo, nada más y nada menos que de la Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires y vemos también ahí una debilidad muy marcada en el Poder Judicial que no puede hacer cumplir los fallos que emiten no puede o no quiere entonces ahí es donde estamos trabajando en lo que me toca a mí, desde lo legal haciendo las denuncias penales correspondientes exigiéndole, acabo de salir en este momento de la UFI 1 de San Nicolás pidiéndole al fiscal, a la señora fiscal en este caso que actúe conforme la ley se lo ordena y que detenga el grave daño ambiental que está sucediendo en la isla Ballestero del partido de San Nicolás contanos un poco, vos decías por ahí medio al pasar, pasó muy rápido que hay habitantes ahí que son desalojados además claro, claro, desde el minuto cero del conflicto empezaron a intentar desalojar a los habitantes estamos hablando de familias que tienen más de 30 años afincados en el lugar de hecho, a uno de ellos le tumbaron la vivienda directamente a base de topadoras ahí hubo también una fuerte oposición un acompañamiento de la persona damnificada bastante importante, los ciudadanos y bueno, se logró que pueda levantar nuevamente una vivienda en un lugar cercano donde vivía pero ya el daño fue muy grave primero por lo material y segundo por lo que significa en lo personal, ¿no? la vivienda que habitó con su familia durante más de 30 años fue nada más y nada menos que derribada junto con los árboles que acompañaban el entorno que él habitaba y no es el único a él le derrumbaron la vivienda a otros no pero le han iniciado acciones judiciales donde hemos visto particularmente un juez de primera instancia que actuó de manera muy sospechosa ordenando que la persona no pueda ingresar a su domicilio esta persona hasta en su documento tiene registrado como domicilio el sector de Islas Ballesteros y había un juez que pretendía que no ingrese a su domicilio bueno, por suerte nada, una cosa increíble, ¿no? por suerte se logró que la Cámara de Apelaciones revierta ese fallo y quite esa parte de la disposición aunque sigue estando en riesgo la vivienda de ese poblado si la situación es de extrema gravedad es un daño enorme socioambiental y cultural también, ¿no? porque esta gente representa parte de nuestro patrimonio cultural que es una forma de vivir propia de esta zona que tiene que ver con la gente que habita la isla pescadores artesanales criadores de ganado etcétera que se dedican sobre todo a cuidar ese entorno ambiental y la verdad que lo que está pasando es de extrema gravedad Fabián, con Fabián Maggi estamos hablando ¿y quién se va a beneficiar de las cosas que hace Pasaglia? bueno ¿a quién se intenta favorecer con esto, no? porque algún interés económico debe haber ahí detrás pero no, no tengan la más mínima duda digamos el motor de todo este desastre el motor de todo este desastre es nada más y nada menos que el negocio tanto de la obra pública y sus retornos como de los negocios inmobiliarios particulares eso es lo que agita al monstruo eso es la razón de tanto daño y obviamente beneficia no solamente de manera ilegal sino que beneficia a unos pocos afecta a toda la ciudadanía en sus derechos en su patrimonio público y beneficia a un grupo que ilegalmente se hace de dinero a través de estas obras no, es increíble es un modelo, ¿no? cuando uno habla de Rodríguez Larreta y a veces como nosotros venimos del peronismo somos peronistas vendemos estos intereses y dicen bueno, ustedes que ninguno de nosotros se beneficia con nada de estas cuestiones ni vos como abogados ni los compañeros que nos pasaron la información pero digo es un modus operandi el de la política de Juntos por el Cambio o los podemos englobar en la derecha argentina en atacar al medio ambiente en hacer negocios inmobiliarios por sobre el interés de la gente ahí cuando faltan viviendas los tipos desalojan además hay que cuidar el medio ambiente porque queda poco los tipos lo voltean digo es de una grosería pero lo mismo hacen en Capital Federal lo mismo hacen en todos los lugares donde se asientan quieren destruir el planeta esto es una cosa tremenda bueno, tu cierre gracias Maggi seguramente te vamos a volver a convocar o cuando vos y ustedes lo necesitan nos avisan y le damos aire bueno, quiero cerrar siguiendo un poco la línea de lo que vos recién expresabas y darte mi opinión al respecto esto es lo que está pasando acá si es un modelo de exportación podemos decirnos ha llegado desde la propia ciudad autónoma de Buenos Aires por la ligazón política que tienen con el intendente local han venido con el mismo esquema a nuestra ciudad eso en lo que respecta a retornos en obra pública y en especulación inmobiliaria pero tengo que decir que es necesario que los partidos progresistas realicen una autocrítica porque también percibo y se notan y hemos podido comprobar varias deficiencias en torno a la cuestión ambiental de ambos partidos políticos entonces ahí es necesario también que hagamos una autocrítica y que veamos en qué aspectos los partidos progresistas pueden mejorar el trato del medio ambiente que es necesario que así sea ojalá no quiero cargar más las tintas sobre nuestros compañeros así que me quedo nada más que con tus palabras porque me gustaría hasta subir la apuesta pero bueno lo vamos a hacer en otro momento en otro momento gracias Fabián muchísimas gracias por el informe y siempre a disposición un abrazo a ustedes a ustedes por darnos discusión un abrazo un abrazo un abrazo